Muchas veces me pongo a pensar detenidamente en el significado de las palabras, no sé, ponerle más atención y ver un poco más allá. En este caso la palabra que se me asignó fue identidad y sinceramente no sabía cómo empezar hasta que escuché una entrevista a Estela de Carlotto. En esta entrevista Estela dijo, nadie puede vivir sin una identidad que no sea la suya. Y esa frase fue un disparador en mí realmente. ¿Cuál es mi identidad? O mejor dicho, ¿tengo una identidad? La respuesta que se me vino enseguida a mi cabeza fue, no, no tengo identidad. Y después dije, pará, tengo un nombre, sé mi pasado, sé de dónde vengo, entonces quizás sí tenga una identidad. Vamos a ver un poco más allá. Después de pensar más en profundidad y cambié. Sí, claro que tengo identidad. Se fue formando, construyendo, yo la fui construyendo a medida de estos casi 33 años que tengo. Y por ejemplo, mi descripción de Instagram yo creo que la resume perfectamente. Tengo cuatro puntos en mi vídeo. El primero dice, soy rockera y es lo primero porque el rock en muchas de sus variantes me acompaña desde que tengo memoria. El rock me hizo fuerte y sentimental a la vez. El segundo punto dice que soy canalla. Canalla por propia elección. Quizás fue mi primer acto de rebeldía ante toda una familia de Nibols. El tercero es, soy feminista porque la violencia contra las mujeres me tocó de cerca y me hizo ver la desigualdad en su máximo esplendor. Y después sigue mi costado más sentimental, por llamarlo de alguna forma. Dice, soy tía de tres increíbles seres. Me considero muy buena tía porque soy la tía que siempre quise tener. Lo último, que es lo que agregue recientemente, dice, soy futura periodista, es nuevo o quizás algo viejo, pero que recién ahora sale y cada vez es más fuerte. Muchas cosas pueden variar en nuestra vida, pero nuestra esencia, nuestra identidad, es algo que siempre va a estar. Puede mutar, puede cambiar, pero siempre va a estar latente y creo que esto cuestiona un poco de mirar un poco hacia adentro. ¡Gracias!